Nos encontramos junto a la pieza de vídeo del artista Akiko Nakayama. Ella reside en la ciudad de Tokio, es una artista japonesa y normalmente ella suele realizar un show, una performance. La veremos ahora mismo aparecer en la pantalla y trabaja de la siguiente manera. Ella coloca toda una serie de pigmentos y diferentes materiales sobre una pequeña superficie y a través de una especie de trabajo de químico, como si de un laboratorio se tratase, no con el microscopio, ella va pasando del micro al macro. Por eso lo encontramos su obra en grandes dimensiones o en esta alucinante pantalla de 8K. ¿Por qué trabaja de la siguiente manera? En Japón existen principalmente dos religiones, son las mayoritarias, el sintoísmo, la religión primigenia y el budismo. ¿De qué nos habla el sintoísmo? De que diferentes elementos que nosotros ya podemos encontrar en nuestra vida cotidiana pueden tener alma, pueden tener consciencia. Y el artista Akiko Nakayama se pregunta, ¿y por qué no también la pintura? Normalmente en un museo la encontramos en estado sólido, en estado estático. Vamos a darle vida, vamos realmente a emular un animal o una planta, a darle esta consciencia y hacer esa transformación, esa metamorfosis. Así que os invitamos a conocer un poquito más sobre el trabajo de esta gran artista. Gracias. 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 Gracias.